Pero muy adelantado estaba Diego Reyes El Roblo aparece, el Roblo dice aquí está, el Roblo la manda a guardar, Olímpia 1, Real Sociedad 0, 1-1 global Ahí el cabezazo de Douglas Caetano me parece error de Cárcamo, del portero Cárcamo la vamos a ver el cabezazo de Douglas el control de Rojas y la pelota que no la vamos a esperar una buena repetición porque el portero Cárcamo estaba desubicado realmente, por lo menos esa fue la primera impresión que nos deja, aquí la vamos a ver la recepción y fíjate donde está el portero está fuera, totalmente desubicado Cárcamo, desubicado una pelota que no llevaba mayor peligro si hubiese estado bien ubicado el portero Cárcamo aquí tenemos nuevamente una mejor toma totalmente desubicado Cárcamo que contribuye mucho, que tiene una gran cuota en este gol del futbolista Rojas Rojas perdió la orientación Sandro Cárcamo y eso le produce el gol en contra ha marcado Rojas Rojas y aquí está la explosión en el Nacional en Tegucigalpa y como se ha celebrado este gol que marca Rojas Rojas, que pone el marcador global 1-1, lo que el Olimpia pretendía lo consigue hacer un gol lo más rápido posible para alcanzar el marcador global así es, justo lo que el Olimpia buscaba por lo menos hacer un gol en los primeros 15 a 20 minutos del partido para que le quede un gran espacio para poder liquidar el mismo decisión porque iba destapado el chino Tinguac por el centro abajo para Reinaldo Salinas no estaba adelantado para mí aquí está la protadora para Rojas Rojas dejan para Douglas Caetano a punta para pegarle puede pegarle, puede pegarle, puede pegar manda balón al área la batalla le encárca por gol Johnny de León довerón Segura, le pega Douglas Caetano, queda la pelota suelta, chocada por Rojas, le pude a la derecha a Brian Beckles, para hacer el pum 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 pum, gol de la Olimpia, Olimpia 2, Real Sociedad 0. Gran habilitación de Douglas Caetano, Rojas que llega a presionar la salida de Cárcamo, que hace una buena salida, pero no encuentra el respaldo, no encuentra la respuesta de los defensores, la pelota le queda a Beckles, le pone la pierna derecha y pone a ganar a la Olimpia, ventaja cómoda de la Olimpia que está ganando 2 por 0. Y ahora sí, llegaron las celebraciones, los abrazos en el banco de la Olimpia, siente la tranquilidad y la comodidad con este defensor, Brian Beckles, ahí estaba la llave de este triunfo parcial de la Olimpia, 2 por 0, aquí en el Nacional de Tegucigalpa. Huele a Tetra, huele a Tetra, aquí en el Nacional, se fue Rambo, Samael y Carlos, empezó Wittich Wilson. Correcto, con el número 10, Julio César Rambo de León se fue, Wilson Wittich con el 21, primer cambio de la Real Sociedad en este segundo tiempo. Así que no estaba al 100% Rambo, Januario, Orlando y pues no lo arriesgan en esta segunda parte, pese a estar 2 a 0 en el marcado. Así es, y entró un jugador que tiene mucha dinámica. Cuando se mueva la pelota, el árbitro cifra al final, cuando se mueva la pelota, el árbitro cifra al final, el Olimpia a las puertas del tetracampeonato, lo celebra la hinchada, la hinchada del Olimpia, está celebrando, esta es la hinchada que celebra, el árbitro dice que se ejecute el tiro libre, aquí va el lanzamiento, pelota en el área, van buscando a Bruchy, la pelota que queda picando final, Olimpia campeón, Olimpia tetracampeón, Olimpia tetracampeón del fútbol hondureño, por primera vez en la historia, el Olimpia logra el tetracampeonato, vigésimo séptima corona en Liga Nacional, celebra la hinchada, todo el mundo celebra, el abrazo de Juan Carlos Espinosa con sus jugadores, Salvador, adelante, por acá tengo a Brian Beckerles, muy contento con él, Gracias a Dios, todos los verdaderos, es una afición que vino hoy a apoyarnos, tetracampeonato, algo histórico, quedará marcado para todos, Para Dios y para toda la gente que hay Olimpia, Ese gol, sin duda alguna, Sí, gracias, ahí está lo que ha dicho Brian Beckerles hoy, Henry Bermúdez, también, que está por mí, Henry, Henry Bermúdez hoy, sale de titular, Henry, y sin duda alguna, pues, Se da este triunfo hoy, Y otro campeonato, Y también, que se da este triunfo hoy, H epic hu Hell